¿Qué es la crisis del 75? Bien, pues guardo recuerdos muy bonitos porque la primera actividad fue el aprovechamiento de la crisis del 75. En aquella crisis afectó mucho a las materias primas, como la energía y el papel. Yo trabajaba entonces en una empresa de fabricación de cajas de cartón ondulado, tenía información de todos los costos del papel al proceso de producción. Entonces, al subir mucho la materia prima con los procesos de producción actuales de aquel momento, la empresa empezó a perder rentabilidad porque el valor del desperdicio papel estropeado o por baja calidad empezaba a disminuir los márgenes de beneficio de la empresa. Entonces, yo tuve la... vi que era una oportunidad el desarrollar una máquina que no existía en el mundo. Desarrollé una máquina, me independicé y a los tres años justos de haber desarrollado esa primera máquina, teníamos máquinas instaladas en los cinco continentes del mundo. Es decir, que fue sacar un producto en un momento de crisis, ese producto era muy competitivo, puesto que el ahorro que provocaba en los procesos de producción era muy grande y la máquina en tres años de producción se amortizaba. Eso te permitía vender máquinas con un buen porcentaje de beneficio, puesto que el cliente salía muy beneficiado también y eso nos permitió un crecimiento muy rápido y que no, pues eso, en los tres primeros años, como una empresa que nace con una vocación innovadora. Yo no me podía imaginar que la empresa unos años después podría estar en la situación que estaba en aquel momento, guiado por una pasión por la innovación, por el primer éxito internacional de un producto que provocamos la demanda en todos los continentes. Entonces, sabíamos que podíamos llegar, progresar, teníamos capacidad creativa, se estaba creando un equipo de personas muy buenos técnicos con una gran capacidad creativa, es decir, empezamos a hacer escuela de una cultura empresarial, sabíamos que teníamos muchas posibilidades, pero dónde estaba el final, pues no lo sabíamos, como me imagino que tampoco Cristóbal Colón sabía dónde iba a llegar cuando emprendió su aventura de la conquista de las Indias y se tropezó con América. Nosotros sabíamos que íbamos a progresar porque estaba en una dinámica continua generando y desarrollando la capacidad creativa de todo el personal técnico que trabaja en los proyectos de desarrollo y sabíamos que teníamos un futuro muy halagüeño, como ahora en este momento que estamos en una plena crisis, nuestro futuro es espeladoroso. Yo me di cuenta que nuestro conocimiento en el papel, que éramos expertos en el manejo de bandas flexibles, cuando se empezó a hablar de que los aviones del futuro iban a ser de fibra de carbono, la fibra de carbono se maneja, se manipula para automatizar en bobinas y nosotros decíamos que si nosotros ya somos expertos en el manejo de bandas flexibles, por lo que hemos aprendido en el papel, estamos destinados a hacer una gran revolución en el sector aeronáutico manejando unas bandas flexibles que los que ya están en el sector aeronáutico no tienen ni idea. Luego entonces es una oportunidad de éxito y de negocio para nosotros y así lo emprendimos. Bueno, nosotros ya teníamos éxitos internacionales y reconocimientos internacionales, pero teniendo en cuenta que el premio Príncipe Felipe a la innovación es el reconocimiento más importante que una empresa española tecnológica puede tener, pues eso nos supuso una gran satisfacción y por ese gran reconocimiento, además yo tenía ya cierta amistad personal con el Príncipe, diríamos que fue doble alegría. Bueno, la clave es que nuestra vocación innovadora es nata en la empresa, está en nuestros genes, entonces a nosotros nos gusta el reto, nos gusta el más difícil todavía y en la empresa todos los jóvenes ingenieros están ya mentalizados de que en esta empresa nunca se hace nada que ya se haya hecho antes, es decir, es pasión y vocación, no solo mía personalmente sino de todas las personas que trabajan aquí, de que nosotros solo podemos hacer cosas novedosas, cosas nuevas, porque de lo contrario no nos satisface, es decir, es una forma de trabajar y disfrutar con el trabajo haciendo siempre cosas novedosas, pero sobre todo pensando que estamos haciendo un gran servicio a la sociedad, esto es una gran satisfacción.